Música Estamos nuevamente aquí en una área de la finca, quería comentarles algunos beneficios que he tenido pero también algunas complicaciones que me han surgido en este tiempo que tengo de trabajar agricultura orgánica porque estamos en un tiempo donde el clima, el cambio del medio ambiente en que estamos viviendo pues no sabemos cuando llueve o cuando hace verano. Una de las complicaciones que he tenido en agricultura orgánica es el agua. No he podido o no podía sembrar en verano. Estamos cerca del invernadero y junto con Fundecoperación tenemos un proyecto de cosecha de agua. Se preguntan qué es cosecha de agua. Bueno, el mismo invernadero cuando llueve le hemos puesto canoas al invernadero y como lo ven atrás hay unos tanques que recogen el agua llovida y esos tanques los almacenamos el agua para poder sembrar en verano. Los tanques están adaptados a un sistema de reguío que también es un proyecto que tenemos con Fundecoperación y el mismo invernadero nos da el agua. Eso se llama cosecha de agua porque estamos en una época, como les dije, que no sabemos cuándo llueve o cuándo hace sol. Entonces, con este sistema de cosecha de agua podemos almacenar el agua para poder tener agua para el verano. El proyecto de Fundecoperación de los tanques, como les digo, abarca una área de aproximadamente unos 500, 600 metros de cinta de goteo con un sistema de válvulas pequeñas para poder yo manipular las áreas que yo pueda sembrar. Entonces, estamos en la área del proyecto de cosecha de agua.